El manito de defensa Sí, tenemos hambre Nosotros quedamos cortos el año ese y este año vamos para arriba, tenemos un mejor equipo tenemos un equipo que estamos unidos muchas supertrillas que están aquí pero nos vamos a unir como equipo para tratar de traer el trofeo para Dominicano Esa dineración luce envidiable, ese picheo luce excelente pero para ti, ¿cuál es la verdadera fortaleza de ese equipo? El corazón que tenemos el corazón que llevamos adentro de nosotros para la patria Manny, aunque el dirigente Linares no ha elegido el capitán, ¿te sientes capitán de este equipo? No, el capitán es de OBSK nosotros somos lo que nosotros miramos arriba de él y es el hombre que nosotros siempre respetamos y es alguien especial que siempre representa a la patria en los momentos más difíciles y siempre tiene la bandera arriba Manny, ¿cuál es el 17 en este? ¿Qué tuve de diferente entre aquel grupo y yo? Mucha mucha cara diferente pero estamos unidos queremos ganar nosotros sabemos que nos quedamos cortos el año pasado o en el otro pero en este año vamos para allá listo para Venezuela estamos ready estamos ready ya ¿El jugador es lo que tiene dos visiones? ¿Qué estáis con a Soto, a Devers, a Vandal a muchos grupos de jóvenes que estuvieron en tu posición en el clásico anterior que nunca habían ido a uno? ¿Qué te hablabas con ellos? No, se tiene que dividir este juego es el mismo juego que siempre jugamos pero la única diferencia es que tenemos el país atrás de nosotros tenemos la bandera delante de nosotros y tenemos la República Dominicana delante de la chaqueta de nosotros nosotros estamos jugando para un país grande y eso es lo que vamos a jugar la pelota que siempre he jugado desde chiquito desde que nacimos ¿Cuál es tu equipo favorito en la Liga Dominicana? ¿Cómo cuál? ¿El equipo favorito en la Liga Dominicana? Los Toros yo soy de los Toros ¿eh?